Un divorcio pues es un fracaso, es algo que no sucede como tú hubieras soñado. Eso que el público, la gente, capta perfectamente que no es que ni volvamos ni nada. Esa no podemos, no podemos contar todo. Se llevó a cabo nuestro divorcio sin ninguna obligación, sin ninguna necesidad de nada. Lucero y Mijares son una de esas parejas que justamente son el perfecto ejemplo de que a pesar de que estuvieron casados, están mucho mejor divorciados. Y aunque sus fanáticos añoran aquella relación, se les veía tan enamorados, hoy simplemente quedan, son los recuerdos de aquella relación. Sin embargo, tal ha sido la amistad que surgió entre ellos que aún se mantienen compartiendo incluso el mismo escenario. Y es que ellos justamente estuvieron haciendo una gira de conciertos que estuvo cautivando sin duda alguna a toda su audiencia. Sin embargo, a pesar de esta particular presentación, vimos entonces como una persona en cuestión no está para nada feliz con esta reunión. Sería justamente Michelle Curie de quien aseguran entonces, aparentemente ya incluso había despachado a la intérprete de electricidad. Y a pesar de que Lucero no ha aclarado absolutamente nada sobre su relación con el sobrino de Slim, lo cierto del caso es que es bastante obvio que no hay ni siquiera una imagen reciente de él a través de sus redes sociales. Mientras que por el contrario, vemos innumerables cantidades de fotografías al lado de Mijares. Además, también ha llamado fuertemente la atención el hecho de que la también actriz esté buscando como de lugar regresar al ruedo. Pues tal parece entonces que ya la vida de lujos que ella se daba al lado de su novio millonario ha quedado en el pasado. Incluso recordemos que la misma Lucero se dio hasta el lujo de negarse a trabajar con Televisa a pesar de que aquí le rogaron que aceptara bajo cualquier tipo de condiciones el hecho de volver a protagonizar alguna telenovela en esa planta. Y ahora entonces se rumora recientemente que la querida Lucerito estaría ya incluso en algunas pláticas de negociaciones con algunos productores de la conocida planta de San Ángel para ver si de nueva cuenta termina protagonizando alguno de sus melodramas. Y paralelamente entonces vemos como esta famosa cantante ya ha dejado incluso de presumir a su novio ante los medios de comunicación como ella solía hacerlo. Así que esto aún levanta muchas más sospechas de que la relación entre Lucero y Michelle Curie simplemente se acabó. Incluso algunos rumores aseguran que esta relación acabó hace ya algún tiempo atrás. Sin embargo no se ha dado lo que sería la confirmación oficial. ¿Será entonces que realmente Curie se cansó de ser expuesto a través de los medios de comunicación? ¿O simplemente fueron los celos los que terminaron de romper el amor por su querida Lucero? Lo cierto del caso es que a pesar de que esto no sea oficial todo indica que Lucero ya regresó a la soltería. Razón por la cual entonces estaría desesperada por trabajar porque ya no cuenta con este famoso novio millonario que la tenía como la propia reina sin necesidad de producir dinero. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión. ¡Gracias!